La población ganadera se reduce en España. Cada vez son menos los animales que se destinan a ganado, ya que la situación del sector se ha vuelto prácticamente insostenible. Aquí en la región se han perdido en 2022 más de 400.000 cabezas de ganado. Fíjense en esta tabla que van a ver ahora. La población que más ha descendido en el último año fue la de ovino, donde se han perdido casi 270.000 cabezas. En general han bojado casi todas. Y en cuanto a explotaciones ganaderas, hay actualmente en nuestra comunidad todas estas que van a ver. Son las que más hay, sobre todo, las de caprino y porcino. En general, en España la especie caprina es la que más ha disminuido en los últimos 10 años. Intentamos buscar una explicación. José Francisco lleva 20 años dedicados a su explotación ganadera, un trabajo que él mismo define como sacrificado. Lo primero es la esclavitud que tienen los animales. Uy, mira, el domingo hay que estar trabajando aquí igual que si fuera un lunes, por supuesto. Y luego, pues tal y como está la cosa, pues no es rentable. Día tras día cuida, alimenta y ordeña a sus cabras en un tiempo en el que hacerlo es más caro que nunca. Llevamos más de un año pagando las cosas un 80% más cara. Al igual que él, miles de ganaderos se dedican a esto, aunque cada vez son más los que abandonan sus explotaciones. Si no ganas ni siquiera, ni no te queda ni un suerdo, pues ¿qué estás haciendo? Tienes que buscarte la vida por otro lado. Entonces, pues, o cierra o va a estar ruina una cosa de las dos. En el último año, España ha perdido más de 630.000 ovejas y 130.000 cabras. Yo creo que no hay ni... en toda España a lo mejor no habrá ni cinco explotaciones que haya en Monta Nueva. Aunque todas las especies han disminuido en la última década. Esto es una inversión muy grande y tampoco, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Lo cerramos todo. Hemos pasado ya muchos baches, en estos 20 años hemos pasado varios baches y hasta el momento lo hemos pasado. Intentaremos que este también lo pasemos. Como consecuencia del incremento de los costes y la responsabilidad que conlleva trabajar en este sector.